La película se llama The Mauritanian, pero podría haberse llamado Una verdad incómoda 2. The Mauritanian está dirigida por el director escocés Kevin MacDonald, que últimamente no ha trabajado demasiado y que no está muy presente en El Candilero, pero que seguramente recordaréis especialmente por dos peliculones, El Último Rey de Escocia y La Sombra del Poder. Este gran director ha tenido la tarea de adaptar esta historia real. Después de los atentados del 11-S, Estados Unidos entró en pánico y empezó una caza de delincuentes que estaban relacionados con la red de Al Qaeda y se creó, además, como seguramente sabéis, Guantánamo. En este centro pasaban muchas cosas turbias con presos que muchas veces eran inocentes. Y esta es la historia de uno de ellos, que pasó muchísimos años encerrado. La película lo que narra es esa lucha por la verdad y para encarnar a estos personajes, como seguramente sabéis, tenemos como protagonista a Jodie Foster, ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz Secundaria por esta misma película. También tenemos a la joven actriz Shailene Woodley, que reconoceréis de películas como Divergente o Bajo la misma estrella. Pero, en mi opinión, aquí el mayor protagonista de todos es el actor Tahar Rahim, que interpreta a Mohamedou, este hombre que sufrió el encierro durante todos esos años. A pesar de que Jodie Foster ha ganado el Globo de Oro por esa actuación de Mauritanian, a mí no ha llegado a convencerme con esta interpretación. Pero, por otro lado, Tahar Rahim creo que está impresionante. Ha conseguido emocionarme durante la película y, sin duda, creo que es una historia impactante. Además, la película nos deja el mensaje de que cualquier imperio, por muy grande que pueda ser y muy poderoso como los Estados Unidos, a veces también pierden la cabeza y hacen las cosas mal. Y allí se hicieron muchísimas cosas mal. Os vais a encontrar un drama impactante que nos va a narrar toda la historia desde el principio, desde que Mohamedou era libre hasta el final de la historia. Un encarcelamiento injusto siempre es triste, pero en este caso, relacionado con Guantánamo, impresiona mucho ver que todo esto es real, que fue real y que los Estados Unidos, pues bueno, tienen también sus puntos muy oscuros. Desde luego, si te gustan las historias reales, esta película la vas a disfrutar. Y, como he comentado anteriormente, tiene un final muy emocionante. Se te queda el corazón en un puño. Para explicar un poco más que la interpretación de Jodie Foster no me ha parecido magnífica, he de decir que aparece pocos minutos en película. Aunque físicamente han conseguido que se parezca mucho a la persona real que está interpretando, creo que en este caso no le va muy bien. Y aunque hace una buena interpretación, hay algo que no encaja. La he visto rara, simplemente rara. Por otro lado, Taha Rahim creo que podría haberse llevado un premio por esa interpretación. Se nota que lo ha dado todo por el personaje y es, sin duda, el más creíble de todos para mí. No nos podemos olvidar también de que tenemos en el casting a Benedict Cumberbatch, que es el otro lado de este juicio. La parte militar que está intentando condenar a este hombre. Y tenemos una interpretación por parte de Benedict, como siempre, muy estable. Lo hace muy bien, haga lo que haga, y tiene mucho porte de militar. No lo vamos a negar. Conclusión, un buen drama, una historia real que impacta muchísimo y una parte de Estados Unidos que no agrada mucho ver, pero que al final todas las naciones tienen sus claros y sus oscuros. Para mí The Mauritanian es un 6,5. He disfrutado mucho con la interpretación de Taha Rahim. Está enorme. Y también me ha gustado mucho ver a Jodie Foster en este papel de abogada. Lo ha hecho muy bien, pero no ha llegado a convencerme tanto como para merecer ese premio. Me ha emocionado ese final y creo que, en su conjunto, es un buen drama y una buena adaptación de esta historia real impactante. The Mauritanian se estrena este viernes día 19 de marzo en cines y además también en un montón de plataformas como Rakuten TV, Apple TV, Movistar Plus, Amazon… Prácticamente en cualquiera de ellas. No, en Netflix no. Así que si os gustan este tipo de dramas podréis encontrarlo este fin de semana seguramente con mucha facilidad. Por supuesto, cuando la veáis me encantará leer vuestras opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal que es gratis y me ayudas muchísimo a seguir haciendo crecer esta comunidad. Y si quieres colaborar un poquito más puedes hacerte miembro del canal dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Me puedes encontrar en todas las redes sociales y ahora también en Twitch nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.